Amigos ustedes, bien, fuerte un aplauso para Gastón entonces. ¿Qué? ¿Con la flaca? Ché, pila, pila, vas, gana, ya nos vamos. Ahí está. Gastón, por favor, con tu público encargate, dale. En la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 kilos de piel y hueso, 40 libras de salsa. En la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, cuando cae la noche sale a bailar a la tasca. Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca, yo haría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera, por un beso, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día. Por un beso de la flaca, yo haría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Con un beso de la flaca, yo haría lo que fuera, por un beso, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Con un beso de ella. Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Me necesito sexy y el grupo queda mayor Me acasito yo solo Un fuerte aplauso Vamos a llamar a Mariana Estoy viendo Me viene la fotógrafa Sí